Vamos a hacer una multiplicación árabe, multiplicaremos el 3428 por 259, se debe acomodar así acá en forma de cuadrículas, ahí acomodé el 3428 y acá el 259. Ahora voy a hacer diagonales, ahí trazo una diagonal, voy trazando diagonales para poner los resultados después. Obsérvese que el resultado se va a encontrar en esta parte, acá va a estar la unidad, allí la decena, acá la centena. Después, acá va a estar la unidad de mil, la decena de mil y la centena de mil. Acá va a estar la unidad, la decena, la centena. Y después viene acá la unidad de mil, la decena de mil y la centena de mil. Bien, comenzamos a hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar 2 por 8, 5 por 8, 9 por 8. Después vamos a hacer 2 por 2, 5 por 2, 9 por 2. Después vamos a hacer 2 por 4, 5 por 4, 9 por 4. Y por último vamos a hacer 2 por 3, 5 por 3 y 9 por 3. 2 por 8, 16. 5 por 8, 40. 9 por 8, 72. Ahora voy 2 por 2, 4. Cuando es una sola cifra se pone 0, 4. 5 por 2, 5 por 2, 10. 9 por 2, 18. Sigo 2 por 4, 8. 5 por 4, 20. 9 por 4, 36. Sigo 2 por 3, 6. 5 por 3, 15. 9 por 3, 27. Cuando tenemos todo listo, sumaremos en diagonal. Al sumar en diagonal, acá vamos a tener solo el número 2, que va a ser la unidad. Después voy a sumar esta diagonal y si me da dos cifras, llevo una cifra a la diagonal siguiente. Después sumo esta diagonal, sumo esta diagonal, cada diagonal voy sumando. Comienzo, comienzo. Para esta primer diagonal acá voy a colocar 2. Para la segunda diagonal, o sea acá, tengo que sumar 8 más 7, 15. 15. Llevo 1 a la diagonal siguiente, ahí coloco el 1. Y ahí sumo 6 más 1, 7. Más 4, 11. Más 1, 12. Más 6, 18. Llevo 1 a la diagonal siguiente. Ahí tengo 1 más 1, 2 más 4, 6. Más 1, 7. Más 3, 10. Más 7, 17. Coloco el 7. Y llevo 1 a la diagonal siguiente. Y ahí tengo 1 más 0, más 8, más 2, más 5, más 2. Ahí tengo 9, 10, 11. Y 7, 18. Ahí coloco el 8 y llevo el 1. Y acá me queda 6 más 1, 7. Más 1, 8. El resultado final es 887,852.